¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo una reacción al capítulo número 15 de Fate and Order Babilonia. La versión que veo yo dura 23.52, tiene el intro de 12 segundos como siempre con los sponsors, dependiendo de donde lo vean, de las páginas que dejo listadas, pueden toparse con la misma que yo, o con una de 23.40 la cual no tiene los 12 segundos de intro. Si eligen usar la que dura 23.40, dan play conmigo recién cuando mi timer está en los 12 segundos. Como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud en un momento puntual del capítulo, pero no muestro nada del anime que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright. Posdata a los subtítulos que uso para este anime cuando menos que encuentro el mismo día en el que grabo la video reacción, los subtítulos sueltos son en inglés nomás, así que no a todo el mundo le van a servir. En fin gente, sin mucho más que decir, veamos cómo sigue la cosa. La situación está encaminada pero bastante precaria al mismo tiempo. Nos estamos enfrentando a Gorgon. No sé si Ana sea la que principalmente pelee con ella o si se va a unir Mayu y los demás en la batalla. Pero bueno, ya veremos. Así que parecería que Gorgon no puede ver a Ana. Gorgon no puede ver a Ana. Gorgon no puede ver a Ana. Oh. ¿What? ¿Flashback? ¿Está viendo sus propios recuerdos? ¡Está viendo sus propios recuerdos! ¡Oh, my God! ¡Sterno y Uriale! ¡Yo! que no le pase nada por favor, es puro amor no quiero que muera wow un god esa fue una forma de comenzar el capítulo y de cerrar esa escena previa al opening wow bueno, fue bueno ver aunque sea en flashback a Steno y a Uriale oh god, estoy preocupado gente estoy preocupado realmente ¿en qué momento va a entrar en juego Ushii? ¿durante esta batalla? ¿más adelante? no estoy seguro no puedo ocultar mi mi miedo a por Ana porque es demasiado amor como para como para morir ahora pero al mismo tiempo es su batalla decisiva es a por lo que ella fue digamos que invocada a este lugar para resolver sus problemas con ella misma con su otra yo a ver wow vamos a ver en este lugar estamos re cerrados voy ¿la puede ver o no? ahora o es porque usó eh sus ojos místicos wow no bad no bad no bad ok sabe que se está viendo a ella misma ¿no? bien 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 estamos trabajando en equipo este lugar es muy pequeño para combatir con Gorgon que es enorme wow ¿buffeamos a Ana? juju cool pero esos esas serpientes son casi que infinitas parecerían bien bien oh god esa toma a Esther fue genial ¿con qué le dio? no vos no sos Tiamat tiene la autoridad nomás oh god aguantá por favor oh god oh god oh god oh god oh god oh no no se olviden que el arma de Ana es especial si eso gracias por decirlo no juntas no wow wow que va a pasar con este lugar una vez que caiga Gorgon no por favor Ana no caigas vos también no 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 entiendo entiendo que su rol está cumplido pero what eso fue rápido es por el hecho de que básicamente se mató a sí misma matando a Gorgon wow eso se resolvió mucho más rápido de lo que esperaba no estoy seguro cómo sentirme ¿dónde está ha dicho Grial wow lo tiene ok oh ok gracias por el contexto bueno wow es rápido este coño de madre además de ser fuerte wow wow eh ¿por qué hay que ocuparnos de alguien más o de algo más? wow wow el fucking miasma del Grial ok no definitivamente no se ve bien ¿qué va a pasar si eso se lleva a cabo? wey ¿en qué sentido cayeron? espera dame el contexto oh madre entonces que la verdadera tiamat pero claro si la consiguió por el Grial sincronizado oh de ese paisaje rojizo ok la cosa se está por poner muy fea eh ¿qué? oh oh god no esos bichos esos bichos son simples pero son duros de matar esos bichos en el juego cuando menos wait ¿en serio? hay que avisarle a Gilgamesh ¿vas a desaparecer acá encima? oh oh ok te abate de esa forma oh para cantar oh my god cien millones oh god tenemos que apurarnos si avisarle de antemano a Gilgamesh no a Gilgamesh oh god la cosa se puso muy fea muy rápido no era tan fácil oh god oh eso que todavía no nos mostraron bien de frente a los bichos estos como llegaron tan rápido espabilá definitivamente no parecen humanos oh god son muy perturbadores hablan hablan oh god eso es sacado de película de terror casi ah y ni siquiera se los comen es como que directamente erradican oh god oh god no pelé no le van a lograr hacer nada esas cosas en el juego también eran muy difíciles de matar oh oh god el hecho de que hablen los hace más perturbadores humanos claro si seguro oh god oh god bien oh god gracias queds son duras esas cosas porque si van oh god esa escena fue muy perturbadora siento que muchas cosas están sucediendo sucediendo muy rápido entonces vamos a ver vamos a ver Oh, oh my god Esto fue tan repentino Eh, sí, pero esa fue la cagada Básicamente Hay tiempo para descansar Si quiera Contexto, por favor Los pecados Los pecados Es una forma bonita de ponerlo No suena fácil Lo del graal Oh Ok, Lamu Me había olvidado por completo el nombre de esas cosas Wait ¿Dónde está Sigurí? ¿Quién la llevó ahí, digo? Ah, no es momento para internas Esto le duele a Gilgamesh tanto como les duele a ustedes, chicos Ok Bueno No voy a mentir, la ejecución de este capítulo está siendo un poco rápida Oh, God Voy ¿Por qué están peleando entre ellos? Eh... ¿Cuándo te dijeron que te iban a perdonar o a ayudar? Oh, God Es pesadillesco, este Estas cosas ¿Murió? Son re duras De matar estas cosas Esto es Lamu Ok ¿Por qué los ignoran? ¿Ordenes de madre? ¿Ordenes de madre? Oh Ok A Fujimaru no lo ignoraron ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo? ¿Pero cómo terminó? Con esa forma Oh, God Mucho que procesar Pobre Mashfield Duras penas no puede contener Voy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los ayudó por un momento siquiera? ¿Por qué? No Es que sí, definitivamente se ve demasiado diferente a ellos. ¿Por qué sería el único que se ve diferente? ¿Por qué? ¿Están aprendiendo rápido? ¡Oh, Dios mío! Gente, discúlpenme que no pude decir mucho de este capítulo. Pero pasó tanto en tan poco tiempo, o sea, pasaron tantas cosas en 20 minutos que es como que a duras penas tengo tiempo de procesar las cosas. A ver, déjenme ordenar los hechos con lo que me acuerdo del capítulo. Ana mató a Gorgon, pero resulta que Gorgon tenía la señal autoridad de Tiamat por el simple hecho de que estaba sincronizada a ella. Y supongo que estaba sincronizada a ella gracias a que supuestamente Enkidu es quien tiene el Grial en cuestión. Ah, esperen, tengo las cosas muy poco claras como para poder asegurarme de haberlo entendido bien. Bueno, cuestión que derrotar a Gorgon, que fue la que estaba tomando el lugar de Tiamat, hizo que la Tiamat original despierte de un sueño inducido gracias a Merlin. Bueno, eso entendí. Lo que no estoy seguro es cómo estaban, de qué forma exacta estaban sincronizadas o unidas Tiamat y Gorgon. Al punto en que Gorgon no estaba al 100% segura de que ella misma era Gorgon. Ya que se estaba refiriendo a sí misma como Tiamat. Esa parte fue un poco extraña también. ¿Qué decir, gente? Sobre todo, hablemos de desde el comienzo hasta la derrota de Gorgon. Antes de que todo esto que tiene que ver con Tiamat y los Lamus salga a la luz. Fue cool lo que vimos de acción. Y entiendo que la derrotamos gracias a que la guadaña de Ana era especial y tiene el poder de derrotar seres inmortales, básicamente. Y supongo que también sirve contra seres y servants con alta divinidad. Cuando menos ahora que tenía activados sus ojos místicos, Ana, ¿no? Al mismo tiempo también. Pero no puedo... Voy a ir al grano, discúlpenme. Fue cool lo que vimos de la pelea. Fue triste haber perdido a Ana. Pero lo sentí tan fácil la derrota de Gorgon. Si bien, claro, es una guadaña con ese poder. Basta con que logres clavársela en un lugar específico, onda. Cerca de la zona del corazón. El pecho, la zona del corazón también. Por ende, ok, la derrotamos. Pero no puedo evitar sentirme como que no fue lo suficientemente satisfactoria. Ahí está. Eso. Me gustó, pero esperaba más. Ahí está. Después. ¿Podemos decir que Ana murió porque se derrotó a sí misma, básicamente? Lo podemos resumir en eso. Porque si bien salió bastante feamente lastimada de uno de esos ataques, no estoy seguro si eso fue lo que la derrotó o lo que la mató a fin de cuentas. ¿Estos Lammus ya estaban en proceso de creación antes de que despierte la Tiamat original? ¿O es porque despertó la Tiamat original y todo el barro este, que ya sabemos lo que es, empezó a esparcirse y de ahí salieron? Bueno, o sea, Tiamat no está ni de cerca al 100% despierta. Pero podemos decir que su voluntad está siendo transmitida a través de los Lammus. O así lo interpreto yo, cuando menos. Por cierto, si bien, por lo que vimos, muchos de los Lammus estaban siendo mostrados en CGI, esto fue muchas veces más terrorífico que los Dark Young de Overlord de la tercera temporada. No sé ustedes, yo encontré esto mucho más perturbador, enervante que eso, si me lo preguntan a mí. Realmente, se vio el terror, la confusión, el pánico y la desesperación en las caras de la gente. Y con estas cosas, con esa forma tan peculiar, siendo tan duras de matar, y el hecho de que iban aprendiendo a hablar, y hablaron, y... ¡Uuuh! Perturbador. Y después este ataque hacia Kingu al final. Es como que, ellos mismos, no lo aceptan como tal, no es uno de ellos. Fujimaru y el resto lo dijeron. Sos básicamente, algo creado a través del cadáver de Enkyu. Pero, ¿quién lo creó a Enkyu? ¿Tiamat? ¿Tiamat o Gorgon? No sé, esa parte no me queda clara. En fin, gente. Muchas dudas. Fue un buen capítulo en general. Los sentimientos de terror, pánico y desesperación causados por esos bichos, que se hicieron sentir, gracias a todas las reacciones de todas las personas en general, de Eridu y de Uruk, etc. No sé cómo ni por qué, pero parecería que, si mal lo entendí, Siduri terminó volviéndose uno de ellos. ¿De qué forma la transformaron? No me queda claro eso tampoco. Y nada, gente, díganme ustedes, ¿qué pensaron de la pelea de Ana y Gorgon? ¿Cómo se sintieron al respecto? Si piensan de la misma forma que yo, en el sentido de que estuvo buena, pero no me dejó satisfecho. No fue como que, uy, qué pelea. Fue como que, ok, estuvo bueno. Ni siquiera estoy hablando en términos de animación, sino en cómo te dejas sintiendo la ejecución y resultado. En fin, es todo por ahora. No olviden dejar un like. Chau chau.